El primer trabajo de este grupo, este colectivo que se llama Mesoamérica, al cual fui invitado a tomar parte. La idea pues surgió de don César Reconco. La verdad que él quería que se pudiera hacer una obra relacionada con nuestra como visión, nuestra historia como pueblo y obviamente pues enfatizando en las raíces prehispánicas. Y bueno, de esa manera pues se me invitó a mí a formar parte. Yo ya tenía, tengo 25 años de estar tocando con flautas prehispánicas en una colección que me ha ido tomando precisamente muchos años hacer, la verdad. Ahorita aquí tú puedes ver alrededor de 30 flautas entre silbatos, flautas y flautas de diferentes zonas del país. Pero lo importante destacar que todas son piezas prehispánicas originales. Las flautas tienen un registro, pero y diferentes tonalidades, diferentes calidades tímbricas. Podemos jugar con diferentes tonos y de esa manera enriquecer la línea melódica en la obra. Empezamos a trabajar con un grupo de excelentes músicos acá del país. Tenemos en los teclados a René Muñoz, que es una persona que ha estudiado en Milán, en La Habana. Tenemos a Óscar Alejandro Mengíbar en el bajo, pues que es toda una trayectoria acá en el país en ese instrumento, ¿verdad? Tenemos a Etnio Sol, que ejecuta la flauta junto conmigo. Luego tenemos también a gente en la percusión como Gerardo Cibrián en la batería. Tenemos en las percusiones a Nelson Ramos. Tenemos una tecladista a un joven valor, una jovencita de 23 años, que es excelente tecladista, pianista, que es una monica. Yo soy Mauricio López Guillén, que como te digo, he venido con estos instrumentos desde hace más de dos décadas trabajando. Se llama Maya del viaje porque, bueno, primero hay que ubicarse un poco en el tiempo y el espacio. Nosotros tuvimos acá en El Salvador, en el actual territorio salvadoreño, dos grupos mayas. Los mayas Pocomames y los mayas Chortis. Los Pocomames estaban en la parte occidental, en la parte de Aguachapán, Chanchoapa, y los mayas Chortis estaban hacia el noroccidente, en la zona de Tejutla, Dulce Nombre de María, en la parte de Chalatenango. Tenemos la propiedad de decir que en El Salvador la cultura maya se manifestó. Y el viaje porque es una obra la que vamos a presentar. No se trata de una serie de canciones aisladas que no tengan una coherencia, sino que estamos hablando desde la creación que es ejecutada con una flauta doble, la flauta gemela, que está relacionada esta flauta con los gemelos míticos del Popol Vuh, porque estamos hablando de peces gemelos, pero no solo son peces, sino que, si tú puedes ver, tiene brazos, o sea que son hombres peces. Cuando los gemelos míticos, una Huéis Balanque, fueron al final, supuestamente destruidos por las señoras de Chivalva, y molieron los huesos y los tiraron al río. Pero ya era una táctica de ellos, porque regresaron ellos convertidos en hombres peces. Entonces estos son hombres peces gemelos. Claramente es una alusión a estos héroes del Popol Vuh. El agua lluvia, porque Chak era la deidad del agua. En esa canción interviene una flauta en forma de tortuga, que era uno de los animales relacionados con Chak. Luego viene la tierra, que es este lagarto terrestre, para los mayas, se llamaba Itzam-Kab-Ain. Y lo comparaban ellos con las crestas que tenía, la rugosidad de la piel del animal, lo comparaban con las montañas y los valles. Para ellos, la tierra era un gran lagarto. Akshuen era el patrono de los artistas, y tenía una forma de mono. Entonces acá tenemos varias flautas que tienen la forma de un mono. Todas estas son monos, o sea que son representaciones de esta deidad. Después de agua y tierra surgió el alimento, el maíz. Entonces es una canción que ejecutamos. Después de eso sí ya viene Akshuen. Después de que uno ha satisfecho de sus necesidades materiales, ya puede hacer arte. Y así vamos desarrollando toda una trama, una trama hasta llegar al inframundo. ¿Verdad? Que es... Para ellos el inframundo no era nada que ver con el infierno dentro de las tradiciones judío-cristianas. No, que era un lugar donde se iba después de esta vida, pero era un mundo dual. Porque era un mundo de muerte y de oscuridad, pero también de agua y de fertilidad. Tenemos... Familias de instrumentos, eso es importante destacarlo. Por ejemplo, aquí tenemos tres flautas, como que tuvieran ahora una flauta barítono, contralto, soprano. O sea, ¿verdad? Ya existía para ellos, o como que tuvieran un violín, un cello, un contrabajo. Ya ellos tenían ese concepto, porque las distancias tonales entre las flautas son las mismas, a pesar de que los tamaños cambian. La mayoría son provenientes del... Más o menos clasificadas en el periodo clásico. Clásico. Y el periodo clásico va... Para algunos desde el 250 hasta el 900, para otros desde el 200 hasta el 900 después de Cristo. O sea que estamos hablando que estas flautas podrían tener 1500, 1800 años, dependiendo, ¿verdad? Pero sí vamos a destacar algunas cosas importantes que me gustaría. Primero, esta flauta... Antes se decía que la música prehispánica era monódica. O sea que ellos no conocían las armonías. Esta ya forma acordes, ¿verdad? ¿Aún no la suena? O sea, ahí queda demostrado clarísimamente que ellos sí conocían los acordes. Otro mito que se echa por tierra es que se decía que la música prehispánica era pentatonal. Que ellos sólo conocían cinco notas y ya no más. Entonces este, por ejemplo, hay varios de estos instrumentos. Este es un ejemplo muy interesante. Para alguien que no conozca, que hubiera llegado a las manos este instrumento, hubiera pensado que ese era un silbato. Y ahí muere, ¿verdad? Pero la verdad es que el ingenio de lo que lo hicieron durante el antepasado fue grandísimo, ¿verdad? Entonces ellos, a través de la manera que hicieron el instrumento, podían hacer esto, ¿no? La manera en que lo hicieron, es un ave, ¿verdad? Pero la manera que lo hicieron para ejecutarlo, sólo hay una manera, es abriendo los brazos así. Hay una riqueza enorme en estos instrumentos nuestros que nos enorgullece, pues, porque demuestran el altísimo grado de conocimiento artístico que ellos tenían.